Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conferencia como tema Desarrollo de Aplicaciones Web Seguras con SAMS y UAPS y es presentada por Osvaldo Díaz, investigador, arquitecto de TI y labora en INEGI. Te salió el infono, Osvaldo. Ok, muchas gracias. Para comenzar, siempre cito una cuestión que Albert Einstein nos ha dejado en el paso de la vida. A diferentes países, organizaciones y empresas son víctimas y atacantes de autoridades en seguridad y aplicaciones con tecnología web desarrolladas o adquiridas por una institución o una empresa de gobierno. Donde en esta lámina se muestran las víctimas y los atacantes. Si se fijan, la mayoría de los atacantes están modificados o localizados, pero también las víctimas, desafortunadamente estamos, como México, estamos bastante complicados. De tal forma, de los diferentes lenguajes de programación que hicieron para retroceder aplicaciones con tecnología web, esta gráfica muestra los efectos principales de afectaciones, vulnerabilidades, eventualidades en porcentajes. Si ustedes ven, la parte principal de Java, dotnet, HP, IC, o C Sharp, o sea más más, muestra que cada una de ellas tiene de 3 a 10 eventualidades. Y estas se ven, solamente en esta gráfica mostramos 3 de ellas, donde prácticamente en la parte de Java y dotnet se ve que la calidad del código o la experiencia de los desarrolladores, pues es una de las grandes... Osvaldo, perdón Osvaldo que te interrumpa, pero no te están escuchando bien, entonces si puedes salir y volver a entrar para que te puedan escuchar perfectamente. Ah, voy a intentar más el volumen. ¿Ahí me escuchan más? Sí, creo que ya te están escuchando. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, continuemos. Disculpen. Ok. Me regreso un poquito a la pantalla anterior, donde les comentaba que actualmente diferentes países son, digamos, atacantes. Ahí la eventualidad es de que en México estamos en una parte, por decir que primaria, de ser víctimas. De tal forma que la siguiente lámina muestra el grado de concentración de las aplicaciones que están afectadas por ordenarios, por lenguaje de programación y por las eventualidades mismas. Si ustedes ven, en la parte de Java y .NET y HP, que son los negocios de programación primarios para desarrollar las aplicaciones web, las dos primarias tienen eventualidades en la calidad del código. Y esto es por la experiencia o la falta de satis en los desarrolladores con estas tecnologías. Actualmente hay una empresa que se llama Barcode, donde hace una especie de recopilación de todas las infraestructuras que existen, tanto en móviles como en Internet, y muestra las siguientes gráficas, donde Android, iOS y Java.me. Son principalmente atacadas por los hackers sin ética y están abundando en recopilación de información en este tipo de plataformas, que son las apps en móviles. Perdón, Osvaldo, nuevamente te están escuchando mal. Yo creo que te vamos a marcar directamente a un teléfono fijo para que puedan escucharte correctamente. Ok, entonces en un momento te marcamos. Si puedes desactivar tu audio en este momento. Disculpen, en un momento lo solucionamos. Gracias. 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 otra pantallita donde la mayoría de las eventualidades que se presentan en los diferentes lenguajes de programación de tecnologías web están en la parte del control de calidad en el código y esto es porque los desarrolladores pues tienen poca experiencia o descargan componentes de internet y van ensamblando sus aplicaciones. En la CTE Slate se muestra una recopilación de información de una empresa que se llama Valkos donde muestran que las diferentes distribuciones de arquitecturas de dispositivos móviles como es Android, iOS y Java.me, las vulnerabilidades también están a la orden del día donde hay métodos de saqueo de información por medio de esta tecnología que se publican a través de las apps. Como material de referencia, cómo empieza todo. Si se fijan, está el internauta en la parte de encontrar información en el sitio web donde una persona accede a internet, localiza información con el apoyo de buscadores en un tema seleccionado por el usuario o una dirección URL de tipo zombie que es la parte que se ve en medio. Donde ya tiene la afectación o la vulnerabilidad o eventualidad web presentando un sitio seguro o apócrifo que es cuando nosotros codificamos algún resultado, le damos clic sin leer qué es lo que viene atrás y como todo ya tiene la afectación empezamos a provocar una eventualidad. De tal forma que hay diferentes normas y estrategias para controlar esto, pero todo empieza en el cómo. Y para el qué estamos ocupando, o más bien para llegar al cómo, primero tenemos que pasar por el qué, donde estamos ocupando una metodología aquí que es basada en open source por la empresa uaps.org, donde esta metodología llamada SAMT lo que permite es que ayuda a formular e implementar estrategias de seguridad en el desarrollo de software aportando beneficios, como por ejemplo sería evaluar las prácticas de seguridad en software existentes en la empresa u organización, construir un programa de seguridad en software balanceado e iteraciones bien definidas, demostrar mejoras concretas en el programa de aseguramiento de la calidad del software, esto con un control orientado a CUA, definir y medir las actividades relacionadas con la seguridad en la organización independientemente a lo que se dedique la parte corporativa, obviamente con la inteligencia del negocio, es decir, la herramienta o la metodología ágil se adapta a las necesidades del negocio, no al revés, que la empresa se tenga que adaptar a la herramienta, es por eso un caso de éxito. Para el caso del framework de SAMT tenemos dos grandes vertientes, está dividido en la primera área que son las funciones del negocio y en la segunda área que son la parte de cómo podemos mejorar las prácticas de seguridad. En esta parte ya vemos básicamente cómo sería la estrategia para que nuestro grupo de trabajo esté conformado por gente con experiencia, pero también orientado a una seguridad informática en tecnologías web. En esta lámina se ve un poco complicada, pero es algo sencillo, donde viene las cuatro grandes fases de la metodología ágil, donde está la primera que es el gobierno, donde podemos gestionar las actividades de desarrollo de software global, tomando en cuenta los procesos de negocio establecidos. En la parte de las prácticas de seguridad, contemplamos las estrategias o las métricas, las políticas de cumplimiento y la constante interacción en la educación y orientación al desarrollo de aplicaciones seguras. En la parte de construcción, definimos las metas, creamos el software dentro de los proyectos de desarrollo, gestionamos el producto, le ordenamos los requisitos de seguridad, especificaciones de arquitectura a muy alto nivel de abstracción, el diseñado detallado e implementación. Y en la práctica de seguridad, evaluamos las emanazas, también gestionamos los requisitos de seguridad, la arquitectura de seguridad. En la parte de verificación, aquí concretamente se hacen pruebas establecidas o producidas a través de los desarrolladores, también se asegura la actualidad del software y están en una constante evaluación. Para la parte de las prácticas de seguridad, se tiene una revisión del diseño, una revisión del código, pruebas de seguridad en todo momento, independientemente del control de las versiones de la aplicación, para la implementación y liberación de los sistemas que han sido creados y desarrollados por la institución o la empresa. En esta parte también, constantemente los formatos no son tan engorrosos, porque imagínense que es una hoja de Excel, donde estamos poniendo las columnas y las filas conforme a esta información. Entonces, el seguimiento al flujo del trabajo es de forma inmediata. De tal forma, que utilizando esta metodología, este es un agregado de mi parte, donde estamos implementando un framework para el grupo de trabajo, donde en la parte superior, si se fijan, está el CIO, que el CIO es el responsable de la organización en la parte de tecnologías de información y a su cargo. Independientemente, puede, esto está estructurado para que se haga de una mediana empresa, una gran empresa o una empresa tipo PIN, donde el grupo de desarrollo está liderado por el CIO o el responsable, y hacia dentro tiene arquitectos UML. Estos arquitectos UML tienen toda la inteligencia del negocio, pero nada más hacen dibujos orientados al diagrama UML, donde simulan los objetos, las clases y la app que van a desarrollar para la información que se va a presentar en la web o que se va a explotar con tecnología web. Hacia abajo, hay gente que le va a ayudar a administrar la arquitectura, es decir, gente que esté investigando si conviene la tendencia de un dispositivo móvil en específico o si conviene la tendencia de un servidor de aplicaciones en específico. Así como también permite saber qué lenguaje de programación está preparado o ad hoc para las necesidades del negocio de la organización con un control de versiones. Obviamente ese control de versiones puede estar sujeto a un software, como es su version o como es el Microsoft Team Foundation Server o cualquier otro software que te diga a sus consoles. También tiene un grupo de beta tester, donde ese beta tester tiene un control de calidad y ese control de calidad va orientado a los mecanismos que nos proporciona SAM con las métricas de seguridad, independientemente del lenguaje de programación que se esté manejando. Pero si se fijan, todas las personas que están involucradas en ese flujo de trabajo están orientadas a roles. Es decir, no hay un nombre en específico, no hay una persona en específico, sino un grupo de personas que pueden tener diferentes roles en ciertos momentos. Con esto, mientras que es ágil la metodología, nos permite tener flexibilidad en el sentido de que si hay una persona que tiene alguna mentalidad personal, pues bueno, la dinámica de trabajo sigue. Posteriormente, hay arquitectos a nivel de base de datos, pero esos arquitectos deben de tener la inteligencia del negocio en un modelo de datos de entidad de relación o un modelo de datos de tipo no SQL, que son de con tecnología de no estructurado. Esas tecnologías hoy en día nos aportan mucho para cuestiones, por ejemplo, de temas llamados Big Data. Y ese Big Data finalmente explota la información por medio de una visualización web que va a dar fin a un dispositivo móvil. Tomándose en cuenta, también es necesario que la empresa tenga un grupo de arquitectos que digan, ah bueno, dependiendo de la información como está en el modelo de datos, dependiendo de la información como está en un modelo de datos, pues vamos a tener que encontrar la tecnología adecuada. Básicamente sería aquí la arquitectura necesaria para modelar la información. Posteriormente, hay procesos de DDA, pero orientados al Business Intelligence, donde la empresa o organización ya explota la información en ambientes productivos, pero también con una lógica de seguridad. Para el control de calidad de datos, pues aquí se hace mención a cuestiones de ETL, donde está la parte de estación y recuperación de información, limpieza de catálogos, sinónimos y todo ese detalle a nivel de la información. Uno de los principales frameworks como parte del flujo de trabajo, indudablemente, es que el lenguaje de programación que se haya seleccionado esté orientado al modelo vista controlador, donde estamos separando la lógica del negocio con las actividades propias del control de versiones. Con esto también se suma el agregado de que las aplicaciones deben estar preparadas para controlar las fallas y que sean tolerantes a fallas. En ese sentido, separamos las aplicaciones, separamos los contenidos de la aplicación y la base de datos. Tomando en cuenta que la base de datos está en el sentido de que puede vivir en la nube, en la tecnología de iCloud. Muy bien. Entonces, de lo anterior, si se fijan, son el qué. Ya usamos la metodología, tenemos el grupo de trabajo, estamos agrupando la información, seleccionamos un lenguaje de programación y ahora comenzamos con la parte de qué debemos de tomar en cuenta para los riesgos en la parte de seguridad web. Como ya les mencionaba, la metodología que se está utilizando, implementando, es la de WAP, donde esta metodología tiene, por así decirlo, un top, donde ese top es el número 10, tiene a su vez varios índices o indicadores que te permiten controlar las diferentes vulnerabilidades. En las que voy a mencionar, ya la recopilación de que la norma establece en el año 2013, donde los tipos de vulnerabilidades son 10, aquí los menciono, y vamos a ver uno por uno con ejemplos. Si se fijan, el que indudablemente la mayoría de nosotros conocemos es el SQL Injection, donde las empresas, hoy en día, pues las fallas de inyección ocurren cuando la aplicación envía datos no confiables a un intérprete, las cuales son muy frecuentes, por lo que veíamos que el usuario entra en algún momento a buscar información y empieza a dar datos en un formulario web. A menudo, si se encuentran en las consultas SQL, LDAP, XPath o no SQL, comandos de sistema operativo, anísos de XML, o encabezados de tipo SMTP para envío de correos, y argumentos del programa. La manera de saber que una aplicación es vulnerable a la inyección es verificar que a todas las redes separen claramente los datos no confiables desde el comando de consulta. Si se fijan en el ejemplo siguiente, hay dos escenarios. El primero es que la aplicación realiza una consulta tipo SQL, donde nosotros le pasamos un parámetro que es el ID. Esto viene de un formulario web, va a ser un HTML, y esa eventualidad, ¿dónde comienza? Pues al momento de que nosotros le damos la URL, por ejemplo, midomino.com, donde publicamos la aplicación y damos a conocer un formulario, y el hacker, que no tiene ética, ya le pasa un parámetro que se llama ID, con esta sintaxis y semántica, y con eso ya prácticamente está siendo vulnerable nuestra base de datos. Lo que quiere decir que la información que en ese momento está almacenada puede ser alterada por una eventualidad que se presentó en el HTML, donde se guarda la información. ¿Cómo se puede estar esto? Bueno, hay que hacer algo muy sencillo, que es desarrollar una API de seguridad, algo que le nombramos un OneList, que valide los siguientes caracteres. Los caracteres, si se fijan, son los que construyen la sintaxis y la semántica de un SQL o un query. Y con eso vamos a garantizar que la información, si llegara a ser el caso, que un hacker intentara acceder por este medio de inyección de código, hacia alterar la información que está corporativamente, pues no lo vamos a permitir. Otra de las grandes eventualidades que hay detectado en el web es la pérdida de autenticación y gestión de sesiones. En esta parte se ha investigado que los sistemas web en ocasiones tienen módulos o gestión de sesiones y autenticación personalizadas deficientes. Con frecuencia tienen en áreas tales como el cerro de sesión, administración de contraseñas, tiempos de espera y dan indicio a que los usuarios identifiquen que está mal escrito. Por ejemplo, el clásico de que te equivocaste en el login, pero el password lo tienes bien. Tomando en cuenta que este es un tipo de vulnerabilidad que actualmente se le llama hijacking, donde esta eventualidad es por el uso de credenciales de autenticación no protegidas al momento de almacenarlas usando métodos de desencriptación. Por así decirlo, hay IDEs que nos permiten gestionar variables de sesión expuestas en la URL. Este concepto se llama URL Rewriting, donde nosotros podemos provocar que al usuario final codifique su tarjeta de crédito, por ejemplo, pero el hacker cinética va a entrar y va a identificar que este parámetro es totalmente vulnerable. Hay otras vulnerabilidades en cuanto a los métodos de ataques, como el tipo de fijaciones de sesiones, otro de tipo timeout, donde el desarrollador no cierra la sesión en cuanto ya la persona no está esperando a que haya una reciprocidad de información. Otra de las formas es utilizar los tokens deficientes y que no permitan la autenticación. Otra de las también hay un concepto que se le llama el sign-in-sign-on, donde es necesario construir una cuenta para todo. Es decir, que la empresa si tiene un mecanismo de seguridad de autenticación, se haga o se simule una sola cuenta para todos los servicios y con eso el desarrollador puede permitir tratar de controlar más esta gestión. Si vemos en esta presentación, el escenario es que al momento de hacer una reservación en la aerolínea, independientemente de donde venga, por ejemplo, aquí puede ser mi dominio.com, estoy accediendo a mi sesión y le paso un parámetro, donde ahí le digo que probablemente este sea el ticket de vuelo y que el destino es Hawái. Y como al hacker cinética le estoy dando a conocer ese ID sesión, aquí ya empieza la eventualidad, donde pierdo la autenticación y gestiono la sesión, pero ya con una identidad nueva. ¿Y esto cómo se puede evitar? Bueno, para la validación de contraseñas hay que definir o tratar de controlar con tecnologías web, de desarrollo web, que permitan un registro de usuarios y concatenarles los signos especiales. Es decir, validar esta simbología, estos códigos ASCIS, para no permitir este tipo de hackeo. Obviamente, la mayoría de los formularios que tenemos que hacer en el corporativo, pues muchas de las veces por negligencia o por falta de comunicación entre las áreas, es decir, bueno, pues gestiónalo, hace así la información o recolecta así la información, pero también tiene estas validaciones. Esas validaciones de lógica de negocio tenemos que agregar las validaciones de seguridad y con eso vamos a controlar mucho mejor todo esto. Otra vulnerabilidad que en mi punto de vista personal es demasiado, esta vulnerabilidad es muy recurrente en todas las aplicaciones web que yo he visto, donde es la secuencia de comandos de sitios cruzados, en inglés se llama Crossfire Fixing, o la nomenclatura es XS. Esta parte es porque el desarrollador deja huecos inseguros y permite la inyección de códigos tipo Javascript, es decir, donde en el escenario si vemos la variable CS, donde permite unos parámetros, le estamos pasando hacia una tarjeta de crédito, o parámetros de una tarjeta de crédito, y al momento que modificas los parámetros, el web se puede dejar los parámetros que son de tipo zombie, y en ese momento, cuando ya le das un request y un response, el hacker lo agarra en la parte del response, y le inyecta el script, donde el script yo puedo abrir una ventana nueva, y en esa ventana nueva, construir todo un sitio web, o mandar llamar a un sitio web, obviamente apócrifo, donde le puedo decir, este es el nuevo sitio, ingresa aquí toda su información, porque hubo una eventualidad y la perdimos. Ese efecto tipo zombie, lo que vimos en las gráficas anteriores, va a permitir la denegación de servicios en primera, y posteriormente también que el script que estás inyectando, te presenta otro tipo de browser, otro tipo de sitio web. Y les vuelvo a repetir, para mí esto es una eventualidad que es muy recurrente, y es la que tenemos que ponerla mayormente controlada, y yo he visto tanto de Java, en .NET o en PHP. No es sinónimo de que sean los lenguajes de programación vulnerables, sino que es parte del desarrollador. ¿Cómo podemos evitar esta parte? La experiencia nos ha brindado lo siguiente, que hay que validar la parte de, sobre todo lo de HTML. Obviamente, hoy en día, ya con HTML5, esto viene todavía más seguro, pero utilizar HTML5, CSS3, y todas estas nuevas tecnologías de la web 2, que implica tener ideas de desarrollos orientados a MDC, con la finalidad de que separes la lógica del negocio, con el cop behind. Si se fijan, pues con estas validaciones que se mencionan aquí, podemos ayudar a controlar este tipo de eventualidad. Obviamente, la seguridad de la información va a estar controlada en el sentido de, a nivel de base de datos, donde, si también es detalle, hay mecanismos de defensa a nivel de base de datos, independientemente del software que están ocupando. Podrán mencionar algunos, MySQL, Postgres, MongoDB, no importa tanto el motor de base de datos, sino más bien la secuencia de comandos que necesiten para resguardar la información. Otra de las eventualidades que se presentan en la parte web, pues es la referencia directa insegura de objetos, donde aquí básicamente las aplicaciones, utilizar el nombre real o la clave de un objeto, al generar una página, y no siempre verifican que el usuario es autorizado para el uso del objeto. Y esto también propicia de que hay objetos que reciben en memoria y no son destruidos. Lamentablemente, el hacker cinética entra, detecta ese barrido de objetos en memoria y empieza a utilizarlos. Esto obviamente puede ser un defecto de referencia directa, y es conveniente validar los objetos usando un tiempo de ejecución con herramientas o metodologías que te digan, ah, bueno, pues este objeto no está sin utilizado en ninguna parte del código, mejor destúdielo, o definitivamente ni siquiera lo pongas como comentario, porque hay mecanismos de hackeo que aún cuando estén los objetos comentados o sintaxis semántica comentada, puede barrerlo y podemos detectarlo. También puede crear usuarios de sesiones con tiempo o con un timeout que sea de forma controlada para el manejo de objetos en el flujo del trabajo. Si se fijan aquí en el ejemplo, pues es algo muy sencillo, que es muy cotidiano, donde nosotros hacemos un query, le pasamos un parámetro, ese parámetro viene igual, de un formulario que nosotros le vamos a pasar como cadena de valor en la URL o una variable, y al momento que se modifica el parámetro hace ct, una variable x, donde nosotros le ponemos este tipo de elemento y automáticamente ya me puede dar otro tipo de información. Y esa información es porque el objeto que está siendo usado en memoria en ese momento no se destruyó y el hacker detectó que pasando esos parámetros ya tienes la eventualidad o el método de hackeo para recolectar la información necesaria y la aceptación obviamente ya está hecha. Otro de los objetos es identificar también todos aquellos, bueno, esto pasa también en Java, donde los 7-Handlers se comportan de manera diferente cada vez que se sube una aplicación a producción y con una deficiencia de atrás de un control de versiones. Es decir, cuanto más actualicen la información o la aplicación en tiempo de ejecución, esos 7-Handlers se ven afectados y no aprenden de sí mismos y los objetos están en constante interacción y empiezan a degradar los recursos y también obviamente si hay hackers que nos están poniendo semillitas para ver si caemos, pues en eso va a estar. ¿Qué quiere decir esto? Que controlen mucho las naciones de publicación en almacenamiento o en servidores aplicativos donde se publican aplicativos productivos y ya para el usuario final. Otra de las vulnerabilidades es la parte de configuración de efectos de seguridad y bueno, en esta parte se ha detectado que la plataforma de los servidores web donde se publican las aplicaciones así como también donde se encuentran las bases de datos. Existe una eventualidad por errores de administración o el clásico de datos pueden dar información a rutas de acceso dentro del código. El clásico de que me equivoqué y me presenta un error tipo rojo en amarillo y me dice ah, este, el objeto o la información que se encuentra en cero punto diagonal el nombre del usuario y con eso el hacker se da una idea y empieza a construir mecanismos para identificar esto. Siempre pasa esta información donde le mostramos al usuario final que puede ser un hacker potencial como los puertos, los servicios, las páginas, las cuentas, los privilegios y sobre todo en las rutas. Hay que tomar en cuenta que esto pasa mucho en nuestra experiencia en JavaScript y en ACP.NET porque este último ACP.NET a pesar de que tenía un framework donde hace la interoperabilidad entre el error del usuario y la excepción y en máscara pero presenta la información y eso como les comento pues es por un mal manejo una configuración de efectuación de seguridad por la parte de los administradores del sistema operativo donde radica la aplicación. Aquí en el ejemplo hay un escenario donde tenemos el listado de directorios se hace una ingeniería inversa y y voilà pues ahí ya estamos viendo que el hacker entró a rutas y puede por medio de URLs puede saber o identificar y construir otras rutas donde está la información que no queremos que se vea en este momento pero él ya la identificó. Esto es muy recurrente cuando las organizaciones o las empresas todavía tienen tecnología de tipo CGI donde al CGI se le pasan parámetros incluso pueden ejecutar comandos de sistema operativo ya sea PowerShell en el caso de Microsoft Windows o también pueden ejecutar cita sistemática de Linux en la parte de un Unix o un Linux y si eso pasara es como si abriéramos un prompt de línea de comando y ejecutamos los mismos comandos del sistema operativo es totalmente inseguro ya el uso de CGI si no se tiene una lógica de negocio de seguridad para esto es algo muy sencillo donde se tiene que tener la cultura de utilizar los Tribe Touch Finally esto es una parte del manejo de excepciones donde se atrapan y si hay alguna eventualidad al usuario final les muestran cierta información y esa información es un enunciado o le nombran un disclaimer corporativo que diga por el momento hay información que nos está presentando favor de avisar o notificar al área de eventualidades o al 01800 o a un call center entonces con ese Sky Catch Finally ya la aplicación está totalmente controlada y no le presentamos información que le permita al hacker construir ciertas rutas y que llegue a otro tipo de eventualidad otro de los puntos de alta vulnerabilidad es la parte de la excepción de datos sensibles o lo que también se llama cuando se exponen los datos sensibles uno de los errores más comunes es no cifrar los datos sensibles o mecanismos que te permiten crear una criptografía de los datos al momento de que se desarrollan claves como tipo hashing en las contraseñas pero son débiles los browsers también permiten la interoperabilidad y el hacker hace su función y encuentra o detecta ciertos detalles como la construcción de cadenas de usuarios password como también la construcción de cadenas de boletos de avión de visas paso de parámetros de tarjetos de crédito y esto obviamente pues hay varios ejemplos donde manejo de contraseñas números de registros de salud información personal mecanismos de seguridad obsoletos para lo cual es necesario tomar en cuenta que la empresa institución tenga la viabilidad y su actividad de involucrarse con un mecanismo de seguridad a nivel del security total layer o un certificado de seguridad que también nombre es decir cuando en el browser aparece el candadito y es un certificado el clásico HTTPS ese certificado nos va a permitir que todo lo que viaja con los métodos post-get por cada iteración que haga el usuario internauta va a ir todo encriptado obviamente hacia adentro hay muchos tipos de mecanismos como son los tokens donde por medio de una metodología ustedes pueden implementar un dispositivo que le dan un clic les da un número en ese momento y en automático pueden registrarse y en ese momento se encripta toda la información que vaya a viajar obviamente dependiendo de la orientación de las aplicaciones pueden ser factibles los certificados igual que otras no hemos visto también por experiencia que hay ciertas partes que los certificados de seguridad alentan mucho los procesos de captura por ejemplo de captura de información entonces esos capturadores probablemente no en todo momento tienen que tener el certificado de seguridad sino más bien al momento de que envían los datos ese envío de datos ya se puede conectar con el certificado de seguridad termino de enviar los datos valido que ya llegue la información hasta el estimo final y en ese momento destruyo el objeto o el certificado de seguridad o lo dejo de usar y le doy autoridad a otras cuestiones ese sería un tipo de descaje y se fijan en la parte que comentábamos donde hay bastantes detalles en cómo opera la empresa vía web porque sin embargo hoy en día cualquier empresa incluso de rango pymes no está en internet en el sentido de que debe de dar con nosotros productos y servicios de tal forma que hay otra eventualidad que es muy recurrente también que se llama funcionalidad limitada para los niveles de control de acceso y bueno aquí las aplicaciones no siempre están protegidas en sus funciones dentro de las aplicaciones así como también en la gestión de configuración concurrente esto es en el flujo de las URLs es decir que están siendo llamadas funciones a sí mismas pero esas funciones no son liberadas en tiempo y forma y contemplan eventualidad y esas eventualidades el hack las detecta y en automático empieza a descifrar qué tipo de ataque voy a hacer para lo cual esta eventualidad cuando me regreso un poquito donde si se fijan aquí yo en el dominio que tengo desarrollo un app y en esa app yo le paso un parámetro que es de tipo de recolección de información pero los privilegios pues son deficientes y al momento que le paso de un parámetro a otro de una función a otra le paso parámetros el hacker ya tiene mecanismos para atrapar eso que envío y en automático ya está haciendo la vulnerabilidad esto nos da una mejor práctica donde esa mejor práctica es pues determinar el nivel de interfaz del navegador de funciones no autorizadas es decir dependiendo de que cada browser por sus mini types tengan un nivel de seguridad y una normatividad en las estructuras que nosotros vayamos a mandar a través de las funciones depurar dentro del proyecto las aplicaciones de funciones que no estén siendo usadas constantemente uno como desarrollador web tenemos el función ya mérito función de que este sí me funcionó ayer o la función de respaldo anterior todas esas funciones aunque no las mandemos de mal en ningún momento hay detalles de métodos de hackeo que permiten barrer y podemos controlar ese tipo de funciones también otra cosa es identificar los parámetros a nivel de proxy utilizar secuencias de procteo donde se le diga ah sabes que con esta función a estos parámetros mandasela a esta IP en específico con esta estructura en específico identificar los sitios de confianza o registrados el clásico cuando en el browser manejan los true sites o los true test sites que determinan cuáles son los sitios de confianza que necesitamos corporativamente y los que no pues desecharlos para para que o tener un área de internet como que libre o kioscos de internet para que la gente acceda a otros a otras cuestiones como son redes sociales o descargue software pero donde tenemos la información corporativa o donde deje la información corporativa no mantener ese tipo de proxies y identificar sitios de confianza así como también los patrones de autorización dentro de las funciones este punto último es muy 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 importante porque al momento de que nosotros publicamos nuevamente de manera descontrolada las aplicaciones en ambientes de preproducción a producción y muchas de las veces los usuarios siguen conectados y por una mala estrategia de publicación alteramos al usuario final es decir si hay una lógica de negocio donde dice haces que de ocho y media de la mañana a cuatro y media de la tarde toda la gente va a estar trabajando pero si tú haces un deployment a las dos y media del día pues vas a tener a la mayoría de la gente autenticada o logueada haciendo su trabajo y la y la aplicación se va a degradar porque metiste una nueva versión obviamente en los servidores de aplicaciones se degradan el usuario experimenta una eventualidad si no tienes un try catch finally experimentas el manejo de excepciones de forma incontrolada y empiezan las llamadas muchas gracias Osvaldo ahora daremos paso a las preguntas y respuestas tienen alguna duda bueno ya entonces lo que これ así Gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta o comentario. Ah, sí, aquí hay una pregunta de Cárdenas. Dice que si hay análisis de código estático. Ajá, sí, efectivamente, sí hay herramientas que te analizan de forma de código estático. Si quieres mandar un correo de favor y te hago llegar esas herramientas o el nombre de las herramientas para que se descarguen. Hay otra pregunta. Ah, ok. Sí, donde parte, la parte de arquitectura de seguridad, las iniciales TASRSA son las siglas en inglés de los formatos y formularios que la metodología de SAM nos va a permitir. Si quieres también por favor, Oscar Javier, mándame un correo y te hago llegar todo el material en sí de cómo llenar esos formatos. Y ese es el nombre de los formatitos. El TASRSA mayor de Samuel. ¿Qué tipo de escáner recomiendas? Indudablemente, dependiendo de los lenguajes de programación que estés desarrollando, hay unos que te van a permitir reutilizar código que el desarrollador utiliza, como por ejemplo, el manejo de matrices, de vectores, el manejo de... ...y ese mismo código te va a ayudar a hacer pruebas. Por mencionarte, hay algunas herramientas corporativas de soluciones como de IBM Rational, como de HP Quality, y hay herramientas también open source. Y mucho va a depender de qué lenguaje de programación utilices. Si gustas, también mandame un correo diciéndome más o menos cuál es el flujo de tu sistema y tu lenguaje de programación, te puede decir, ah, mira, esta herramienta te ayuda más en específico y más a detalle. Entonces, independientemente que la solución sea tipo cliente-servidor con web, o tipo scanalome web, o tipo totalmente web 2.0. Así, hay herramientas para todo eso. Bueno, chicos, pues les agradecemos a todos su atención y los invitamos a disfrutar la próxima conferencia.